Cuando era niña, yo quería ser bailarina clásica. Hola, mi nombre es Selva, estudio la carrera de Derecho, hice la pasantía en el BID en Bolivia. Bueno, lo que más me sorprendió del banco es la flexibilidad horaria que existe, ya que una persona puede realizar su pasantía sin perder en cuenta y sin dejar de lado los estudios que tienen. Por eso es esta pasantía una gran oportunidad para desarrollarte. ¿Qué es un futuro aplicante? Nuestra experiencia me enseñó bastantes cosas. Más que todo, tener en cuenta la responsabilidad, también tomar en cuenta el equipo de trabajo que se tiene. La misión te enseña eso, te enseña a amar la misión que tienes para poder desarrollar tu país y también tu región. De aquí a 10 años yo me veo trabajando en el área de género y diversidad, si es que se puede, trabajando más con las mujeres, buscando la equidad, la igualdad de género, para poder seguir promoviendo todo esto lo que se está trabajando en el banco en Bolivia y también en toda la región. La región te necesita a ti y a mí. Si te interesa realizar una de las pasantías en alguna de nuestras oficinas locales del Banco Interamericano de Desarrollo, visita nuestra página de carreras.